Se necesita valor, a mantener muchos huevos, para que no sean chingazos, con la frente del gobierno, a los hombres de tres letras eso no les quita el sueño. Gracias, Inge. Gracias. Soldados y policías a la júcula llegaron, abriendo una balacera, que sorpresas se llevaron, cuando la gente del Teo con sus cuernos contestaron. ¡Qué vergüenza para el gobierno, cuando todos se enteraron que solo eran tres sicarios con los que estaban peleando, gente con muchas agallas pudieron jarte la orella. ¡No sin nada, viejo! ¡Saludos a su copa! ¡Arriba Jalisco, Michoacán y Guanajuato! Es mejor morir peleando, que terminar de rodillas, con palabras de la perra. Que por radio les decían, no son más gallos que ustedes, los guachos y policías. ¡Ah! ¡Eso! ¡Es mejor morirlo de Charino Sánchez! ¡Hazte la quita de bojo! ¡Aquí también! ¡Arriba Jalisco! ¡Aquí también! ¡Sí! ¡Suscribete! Ahorita se la quito yo En la ciudad de Tijuana La perra anda desatada Está encabronado Por la ofensa ocasional Para huachos y gobiernos La guerra está declarada Eso Gracias, gracias Muchas gracias Es que el otro quería también Pues era la del hombre Gracias, saludos ¿Dónde es usted?